Usted sigue con su casting mundial televisivo para traer que desde marzo la red cambia su parrilla. No vamos a cometer los mismos errores que se han cometido en los últimos años. Cambiamos nuestra parrilla y a contar de marzo hay nueva programación. Y es por eso que les he traído hoy una nueva licencia que compró la red. Esta vez nos fuimos al Japón. Así es. Hay un programa que es de concurso, pero no lo habitual. Lo vemos, lo analizamos. Son hombres que se ponen en sus pezones, perros de ropa, y están amarrados a los sosténes de las muchachas. Este, aparte de un concurso, tiene un elemento solidario. Porque las niñas que tienen el sostén son mujeres de escasos recursos, en riesgo social. Entonces ahí hay una ayuda. Y ahí están. Con los azules, con los rojos. O sea, tú tienes que sobretar el dolor y el premio es quitarle la prenda a la niña. Así es. Y luego hay un dinero para esta fundación. Pues María Ayuda, una, en este caso fundaciones del Japón. Ahí está la niña, en riesgo social, muy vulnerable, muy vulnerable. Y ahí están los participantes. ¿Cuál es la idea? Él va a jalar, a tirar por su nariz. Y gana o la niña o el varón. En este caso perdió el del equipo azul. Pero te saca un pedazo, súper apretado los perros. Está sufriendo tremendamente. A contar de marzo en la red, entre mañaneros e inclusos vendría este concurso. Conduce Eduardo de la Iglesia. Por tener los pezones más grandes del centro. Porque piensa que no te lo había visto, los intuyos grandes. ¿No, Eduardo? Intuyo pezones gruesos. Venía a todos los pezones. ¡Soy gigante! Me recordaron a los pezones de Juan José. ¿De repente gana alguno de los japoneses y logra quitarle el brasier a la chinga? Vamos a ver. Esta es la sorpresa que produce. Porque está el mórbolo de ver las tetitas de la muchacha en riesgo social. ¡Ay, ya se le puso un pezón! Están también los participantes. A contar de marzo en la red, ¿eh? Ahí también perdió. Ganó la casa. Sigue ganando la casa. Salfita, ¿tú habías jugado? ¿Habías participado en esto? ¡Sí, pero no! ¡Ay, sí, pero no! ¡Pero es muy sensible de los pezones! ¡Muy sensible de los pezones! Porque Salfita tiene sensibilidad. Sí, en cambio, si una chica quiere comer un helado... A contar de marzo en la red, conduce Eduardo de la Iglesia. ¡Pezones expuestos! Y hay más también. Como les digo, este es un concurso divertido de verano, pero que también tiene el elemento social y solidario. Son muchachas en riesgo social, pero nosotros lo traemos para marzo, que ya es verano en la red, en marzo. Bueno, es una muchacha en riesgo social, imaginemos María Ayuda, paternitas, algún instituto, así. Está la muchacha con un vestido de lana, dejando una hebra para que los muchachos se la intenten quitar también. Erotismo, erotismo solidario. Lo vemos, lo analizamos. A contar de marzo en la red. Conduce Eduardo de la Iglesia. Ahí está el equipo. ¿Tiene un cierto tiempo de hacer eso? Ahí está la mujer, todo este cronometrado. Televisión japonesa desde marzo en la red. Está bueno. Podríamos probar, con ese juego acá me gustó. Ellos con slip. Conduce Julia Vial. La idea es a través de este sistema lograr quitarle el vestido con el hilito. Están buscando la manera. Ahí entra el conductor. Eduardo, toma nota. A planchar tu kimono, Eduardo. Mira, mira, mira. Entonces, ¿qué pasa? Para mayor dificultad, comienzan a moverse y comienzan a tirarles. Hay una especie de barra que les tira harina, les tira huevos. Y quizás el compañero se pasa. En Quilina hay estudios para esto. Esto lo vamos a poner el Tomiejo en la ciudad. Ya van en los calzones. Qué alto el calzón. ¿No, Mariana? Sí, como un calzón. Esto va antes del programa Christian Barker. Como las de las películas de Salpa de Italiano. Claro. Y la muchacha feliz. Pero no, tío. ¿Está desnuda a la altura del pecho? Ella está desnuda y luego vamos a ver sus pequeños pechos. Muy previo. Muy previo de una mujer vulnerable. Asiática. Asiática vulnerable. ¿Por qué, güey? Ella está ser a tirar huevos. Pero para, ella está ser incómoda. Ella no se siente en un objeto sexual, ni utilizada. ¡Mira! Se le veían los perillos. A contar de marzo en la red. ¿Por qué se acabó? Qué lindo es ese lunar ahí. Hasta yo quería ver. Pero Mariana quería ver. Al igual. Me gusta el lunar ahí en esa parte. Julita, bien, te da el para este programador. Para que lo hagan en duplas. Entre mañanero e intrusos. Hay más. ¿O ya entendieron de qué será del programa? Me retiro y me desmotivo como ayer. Pero ¿tienes más? ¿Tienes más? ¿Qué otra? No, no. Ya, pues, Felipito. Hay más. Hay oficiales que quieren ver más. Sí, están los oficiales ya. Hay muchos oficiales que vinieron a mirar, ¿eh? Estamos aquí. Participantes que dejan al descubierto partes del cuerpo de una chica. Otra vez una muchacha. En situación muy vulnerable, situación de calle. Y es así como hay dos equipos, los amarillos y los rojos. A contar de más en la red. Aunque no vemos en la chica. Desnuda le ayudó. Y obviamente ayuda. Está la cortina en dibujos animados. Eso es lo que hay que lograr. Y ahí está el equipo azul. Vamos a ver las inscripciones. A partir de marzo, la muchacha está completamente desnuda. Como dice Juan Andrés, se le ve la... La virutilla. La virutilla. Digámoslo. La virutilla. Sí, ella no se rasura, las paponesas. Digámoslo. Digámoslo, lo tenemos. El sapo, como se dice. Lo están tirando por el plástico. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero bueno, ¿qué dice? Ellos van... ¿Qué dice? En una superficie que está resbalosa. Las muchachas en riesgo social está adelante. La están desnudando. Ella no se siente mal. No está incómoda. Simplemente estaba trabajando. Y ahí caen al barco. Caen esta especie de tinta china. Tinta japonesa. Ahí se va corriendo para que no mostrara nada. Ella avergonzada, un poquito obligada a estar ahí. Lo que genera un mayor morbo en el televidente. Yo creo que era algo de bello público. Sí, así es. Me encantó este programa. Se acaba Vigilantes y entra este programa que había que ponerle un nombre y que conduce Julita Vial. ¿Sí? ¡Oh, por qué! Ah, si fallan los tira. Ah, sí. Cada uno está participando por alguna institución de beneficencia. ¡Ay, sí! Ella está completamente desnuda. Es un poquito obligada. Dos con un solo tío. Me dio bien en Japón. Espera, no me la cortes, Felipe, porque... No, no, no. ¡Oh, vengo! Me dio completamente. No voy a... Muchachas en riesgo social, como les comenté. ¡Eso es un toro! Listo. La cara. Ellos son universitarios de distintas... Universitarios del Japón. ¿Por qué quisimos para gente susceptible? ¿Están limpias ellas? ¡Oh, mamá! Yo me gustan esas salchitas. Fíjate que no llegaron a Seadas. Pero para participar en el programa fueron a... ¿Por qué hay un hombre de nudo ahí? Porque ahí viene el juego japonés y que también queremos hacer en Chile. ¡Qué acto que hay! Cuando la mujer queda de nudo, se pone un varón. Y el otro le cayó encima. En este caso, ahora, el psicólogo de Mañanero. ¿Cómo se llama? El flaquito. Me causa amor, Boel. A mí igual me gusta. Me gusta mi vecino. Me encanta, Felipe. Vivo contigo. Es como delicado. Es como delicado. Sin embargo, hay algunos oficiadores que quieren saber de qué se trata este programa desde marzo. Muéstrenos otro ejemplo, pero muéstrenos una bachabilidad. Como si me hubiera que venir en una feria internacional de televisión. Sí, esta es una competencia de tirar la cuerda. Muy bien. Que fome, diría yo. No, pero... Porque, o sea, que se hace de Gymkhana, qué sé yo. Pero esto es muy especial. Al estilo japonés y desde marzo de la red. Lo vemos, Eduardo de Iglesias y Julita Vial. ¡Qué dupla que son! Lo vemos, lo vemos. Lo vemos, lo analizamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El equipo que pierde, porque acá hay un elemento más. Agua caliente. ¿Quién le puso cero para ahí? Cerellateños y agua hirviendo. ¡Ah! ¡Ah! Ah, pero esto es... El agua está hirviendo. Las tetas son reales. Ah, ya. Pero los japoneses... El agua está a 40 grados Celsius. Los pezones también. ¿Y esto lo dan a medio día en Japón? Esto es a medio día en Japón. ¿O en el festival de la una? Yo los japoneses lo tenían por otro pezón. ¡Ay, vivo! ¿Cómo se llama? ¡Ay, no! Esto entre el gato cósmico... Y el perro... Y el dragon bolseta. ¿Y por qué se mueven las estrellitas, San Pati? Bueno, Marqués. Porque están acumulando a las personas de la muchacha que están en riesgo social también. ¿Pero por qué se mueven? ¿Por 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 qué se mueven? Son 35 grados. De ahí al calvo matina. ¡Quimaduras en tercer grado! Desde marzo en la red. Conduce Michael Roldán y el psicólogo de la red. El psicólogo de Mañaneros. ¡Dija, Sergio! ¡Tranquilo! ¡Ellos guapísimos! ¡Pero el conductor le agarró al puto! ¡El periodo de la Madrid! ¡A agarrar el sorteo! El conductor tiene carta blanca. ¡Exacto! ¡Muy bien, hermano! Bueno, a contar de marzo en la red. La red. Nada que ver. Programas nuevos. Nueva parrilla. ¡Eso fue casting al aire con Felipe Bello!